Hola mis cincuentásticos, que tal? Bienvenidos al canal y a un vídeo de Primar He estado en Primar un ratito, no es que haya hecho una compra muy grande porque es verdad que había etiquetas rojas pero la ropa de etiqueta roja la verdad es que era muy fea, entonces pues no pero hay algunas cositas que sí, que me han interesado y bueno os lo voy a enseñar yo sé que ahora estáis poniendo vuestros ojos en este top que diréis, pero eso que es, es un top realmente esto es un bañador chicas, es un bañador, pero es que lo que me enamoró es el color es que este color está ahora tan de moda y bueno, imaginaos con un pantalón en color verde esmeralda bueno esto está ahora, ostras creo que tengo una americana que es de ese color voy a ir a por ella y me la pongo a ver que os parece, esto realmente es un bañador mirad, esto que lleva aquí, bueno es que es súper súper gracioso esto que lleva aquí, venía así y con esta cosa aquí colgando entonces yo imagino que esto te lo puedes poner, uff mira si me ocurre te lo puedes poner así, te lo puedes poner, pasar por aquí y hacerte el nudo como yo lo llevaba o bien hacerte otro nudo aquí arriba, o sea que es multifunción, multifunción de bañador, multifunción de top puedes hacer un montón de cosas, yo la verdad es que me lo traje por el color y también por el precio yo no uso bañador, siempre uso bikini pero me lo voy a poner como top con un pantalón ya os digo, me apetece un montón verde o con una blazer verde, tiene que quedar chulísimo o si no queréis poner nada, se sujeta perfectamente y no pasa nada yo lo he cogido en la talla 38 porque veía que eran muy pequeñitos entonces digo voy a cogerme mejor la 38 que me sentiré más cómoda y efectivamente no se cae nada, lleva aquí como unas cauzuelitas también para sujetarte el pecho queda perfecto y mirad, mirad el preciaco que tiene esto valía 14 euros bueno venga os lo enseño 14 euros y se había quedado nada más y nada menos que en 3 euros por cierto llevo todavía el pintaguñas de YesStyle lo que me está durando que ya sabéis que es este que traía el anillito del zapatito o sea que todavía lo tengo bueno que por 3 euros me he traído esta maravilla que me sirve de bañador, de top y todo voy a subir arriba por el blazer verde a ver que veamos esa combinación como puede quedar que está súper de moda y a mí me flipa bueno ya estoy aquí mirad que os decía yo del contraste tan bonito que hacen estos dos colores es que lo sabía que es espectacular es súper chulo me faltaría ponerme un pantalón porque ahora no llevo nada debajo pero es para que veáis que bonito que queda este contraste que está súper súper de actualidad entonces este body que en realidad es un bañador body o como queráis lo tenéis en primar ahora súper rebajado nada más me si lo tenéis en la profundidad conmigo unos días y por que Bueno, me voy a quedar con este outfit que estoy muy guapa Aunque no me gustan los labios morados Hoy me los he pintado con uno que tenía de Color Fix de Mercadona Que es así moradito Incluso me he hecho aquí una raya verde en el ojo Total look Antes de enseñaros las otras cositas que compré de vestir Os voy a enseñar unas chorraditas que cogí Bueno, una es esta Esto es de esta marca que se llama Andrew... Espérate, espérate Porque ahora no me sale la F Andrew F algo, que no me sale la F lo que es Y mirad, esto es... Esperad que no se vea el espejito Esto realmente es para cubrir las canas O sea, cuando te empiezan a salir las canas Pues con el pincelito que te puedas pintar Nunca lo he probado La verdad, es la primera vez Y estaba... Bueno, de 3,50 se me queda de 50 centimos Y digo, bueno, pues es el momento de probarlo Todas formas, por 50 centimos Solamente el pincelito este Que lleva dos tipos, uno por cada lado Pues ya vale la pena Había varios colores Y yo cogí este que era como más oscurito ¿Veis? Este así marrón chocolate Que me puede ir a mí bien No lo he probado todavía No sé si probar aquí a ver O igual hacemos aquí un desaguisado Venga, voy a probar a ver A ver... Estoy manchando esto No llevo gafas, os advierto Y a ver, por donde yo tengo canas Que es por aquí A ver si cubre ¿Cubre? A ver, es que no veo nada Me parece que sí que cubre El problema es si luego a lo mejor mancha No lo sé Yo nunca lo he probado Decidme a ver, vosotras lo habéis probado Voy a cerrar la ventana Que creo que está Luis cortando el test Pues nada Esa es la cosita que me compré Con 50 céntimos ¿Qué os parece? Bueno, después vi esto Que también estaba de etiqueta roja De 3,50 Se había quedado en 2 euros Y es esta bolsita En color morada Que mira Es que solamente la bolsita ya vale la pena De verdad Porque te sirve para cuando te vas de viaje Meter ahí algo A mí se me ocurre una cosa Pero no, no lo voy a decir No lo voy a decir Bueno Mirad Es para los ojos Para descongestionar la zona de los ojos Te lo pones así esto Tiene 2 formas Tiene esta forma así Con purpurina Y esto lo metes en la nevera La gelatina que lleva dentro Se congela Te lo pones así Y te quedas relajadito La mar de bien Y luego si te lo quieres poner al revés Sería así Con esta parte de terciopelo Sería pues para dormir Que no te moleste la luz O sea que tiene 2 funciones Para descongestionar Y para dormir En un sitio que haya luz Por ejemplo una vez Luis y yo dormimos en un hotel Que había una clara huella No sé si os acordáis Creo que fue en Cracovia Y bueno Eché mucho de menos Tener un bicho de estos De hecho creo que fuimos a comprar uno Porque yo con luz No puedo dormir Tiene que estar totalmente oscuro Entonces oye Me encantó Pues la bolsita ya de por sí Me encanta Es preciosa Y esto Yo muchas veces me levanto Con los ojos hinchados Y viene fenomenal Para descongestionar Y me gustó mucho Por 2 euritos Y luego ya os digo No me puede resistir A este Esmalte Que son de esos Que este nos dio oferta Son de esos que valen Un euro estaba ya En la línea de cajas Pero es un verde Que ya Pasa de ser el verde Veraneo Para ser un verde Y a un puntito Así como más ahumadito Ya más otoñal Y siempre pico Con alguno de estos Me parece muy bonito Este verde Pues ahora os enseño Lo que se compró Luis Que se compró dos cositas Que están fenomenal Yo buscando las cosas de Luis Y resulta Que como se las ha probado Ha ido el tío Y las ha guardado ya En su armario ¿Tú te crees que es normal? Bueno pues he tenido que ir al armario Porque ya lo había guardado Bueno Ha encontrado este bañador Que él Bueno Estos bañadores Siempre va por aquí En bañador Cuando está por ahí Por la parcela Cuando bueno Todavía no seguimos bañando Y todos los bañadores Estos de Primar Pues de un año para otro Los liquidamos Porque es que fijaros Por dos euros Este bañador Y le queda sensacional El color nos encanta Los dos No sé lo que valía antes Si lo veis vosotros Si era un 8 O un 2 No lo sé O un 3 El caso es que ahora valía 2 Y es de este De color ese verde Que le favorece Llevan sus bolsillitos Llevan su forrito Están estupendos Él lo ha cogido En la talla S Y bueno Pues es que le queda divino Como ahora veréis Y por otro lado Se ha cogido este polo Que también es una monada Mirad que color tan bonito tiene Con este rematito aquí En el cuello Y en las mangas También Bueno Mirad la etiqueta La talla S Este valía 8 euros Y se había quedado En 4 euros También un polo Monísimo Que a él le encanta Llevar polos Y le queda sensacional También Este Ahora os enseño Tres cositas que he cogido yo Las he cogido Porque estaban También en etiqueta roja Una de ellas es esto De este color tan bonito Es ropa interior Es así como una combinación Pero solamente De la parte de arriba De tejido así De viscosa Tan chulo Y Estaba rebajadísimo A 3 euros También Joder Es que los precios antiguos No los veo Lo siento mucho Pero Os lo dejo ahí Pero es que no los veo Bueno ya lo he visto Valía 9 Y se había quedado En 3 euros Y esto es Una chulería De color De forma Por dentro Lleva también Esto así A modo de sujetador Que no te tienes que poner sujetador Ni nada Y es precioso Después cogí este pantalón Que no llevaba Estaba en un sitio Donde estaban todos los pantalones Con etiqueta roja Pero este pantalón No llevaba Ni etiqueta Ni nada La tenía cortada Entonces Fui a preguntar en la caja Cuanto valía A la hora de pagar Digo bueno Si vale poco Me lo llevo Porque lo vi Muy raro Es una talla 36 Pero lo vi muy ancho Porque es súper ancho De todo De pata Así ancha también Y sin embargo Le vi la cintura Diminuta Bueno ya está el cortado De esta especie Le vi la cintura Muy diminuta Pero luego Si que me valía Ahora me lo voy a probar Para que me lo veáis Y Todavía no sé Con qué me lo voy a poner De calzado Ni cómo lo voy a combinar Oye con esto Igual me queda chulo Con este Body que llevo Ahora Ahora lo veremos Porque me lo voy a probar Y vosotros ¿Opináis? A ver Ah bueno Pues eso Cuando fui a pasar por la caja Digo mírame Si este también es de etiqueta roja Porque solo quedaba este Y no tiene Y no tiene nada No tiene etiqueta Y me dijo la chica Sí Está a 3 euros Pues me lo llevo Si luego lo tengo que devolver Pues lo devolveré Pero vamos Creo que me lo quedaré Porque por este precio Es que si no me lo quedo yo Seguro que sé Que a alguien le puede encantar Que seguro que es a Paula Porque a ella le gusta mucho Este rollo así anchote Y luego si os fijáis Tiene un descolorido Así tipo tie-dye Está chulito ¡Suscríbete al canal! Bueno Como última cosa que cogí Cogí yo que también había muchas Es esta blusita Es esta blusita Son de estas que son así Anchitas a partir de aquí Que se llevan mucho Que a mí no es que me maten mucho Sobre todo los vestidos No me gustan Pero bueno Esto aún puede ser que Con un vaquerito Sí que le dé un pase Y lleva detrás Nido de abeja Valía 13 euros Y se había quedado Solamente en 7 Bueno Es una rebaja bastante buena He cogido la talla 34 Que creo que así que me valdrá Y bueno Pues ahora vais a ver También Cómo me queda puesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como veis Son unas poquitas cosas Creo que me gasté en total 25 euros Hay unos bolsitos también Muy monos De fiesta De estos que llevan la cadenita Que son muy monos Yo no piqué con eso Ahí fui valiente Y bueno Pues espero que os haya gustado Todo lo que os he enseñado Ya me decís Si vosotros habéis encontrado Alguna etiquetilla roja Interesante por vuestra ciudad Y nada Que tengáis una semana muy feliz Y nos vemos El próximo miércoles El próximo viernes El próximo lunes Y así sucesivamente No me faltéis a la cita En el canal De 1 de 50 Que os quiere Super Mega Hiper Gratis Chao Lucas Ahora mismo Está el Lucas Por aquí Chupándome los pies Uy Lucas ¿Qué pasa el tren? A Lucas le encanta Prima Mira Oye Que ya tiene entretenimiento Qué chula es la bolsa de prima Ahora que sí Es chulísima Dentro Porque por aquí Pasan vecinos Y Luis también Peña Leona rost Slot Leona に Estimizado El 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 Leona Y El Ed Leona Manuel